Como bien saben muchos padres, durante este confinamiento una de las cosas más difíciles de gestionar es el hecho de que los menores no pueden salir de casa. Si bien es cierto que muchos en las redes están compartiendo juegos y maneras con las que distraer y pasar el tiempo con los pequeños de la casa, no deja de ser duro estar 24 horas al día en espacios reducidos. Por suerte para la princesa Leonor, eso no es un problema para ella. Y es que si algo tiene en la zarzuela es espacio de sobras para correr, jugar y airearse como y cuanto quiera. Sin embargo, no es el confinamiento lo que está llevando pero la hija de Felipe y Leticia, sino saber que probablemente, se va a quedar sin poder llevar a cabo un evento que le hacía especial ilusión. El palo a la princesa Leonor. Y ese no es otro que el de su confirmación. La primavera es un momento en el que se celebran la gran mayoría de comuniones y confirmaciones. No será así este año. O al menos de momento. Como es obvio, la crisis del coronavirus está impidiendo llevar a cabo este tipo de celebraciones. Leonor, que en apenas unos meses cumplirá 15 años, tenía en mente celebrar la suya dentro de poco junto a sus compañeros de colegio. Algo que, desde luego, no va a ser posible. Una de las peores noticias que ha podido recibir en los últimos días. Y es que parece que la que algún día será reina de España está siguiendo los pasos de su padre a nivel religioso. Si bien es cierto que, a diferencia de la comunión y, lógicamente, de del bautizo, la confirmación es la primera decisión que se toma conscientemente, y por lo tanto, Leonor podría decidir no hacerlo. Muchos desde el entorno de la casa real aseguran que a la princesa le hace especial ilusión. Sobre todo porque no deja de ser una excusa para juntarse con sus amigas y amigos del colegio. Gracias por ver el video.